Un emotivo momento se vivió en el Grand Chef Famosos. En el especial navideño del reality, Ale Fuller y Mayra Goñi, las recordadas protagonistas de Ben Baila Quinceañera, se reconciliaron después de varios años distanciadas. Cuando le tocó el turno a Mayra Goñi, la también cantante no pudo evitar entrar en llanto al describir a su amiga secreta. Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar, siempre lloro, es navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez, Ale, esto es para ti amiga, expresó Mayra entre lágrimas. Hola chupcitos, soy Ale, quiero desearles de todo corazón una feliz navidad. Feliz navidad para todos, feliz navidad para todos. Hijos, les quiero desear una feliz navidad, que la pasen increíble con su familia, con las personas. Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos fueron grandes amigas durante las grabaciones de Ben Baila Quinceañera. Sin embargo, sin embargo, se especuló que la verdadera causa de su distanciamiento se debió a Pablo Heredia, actor argentino que fue pareja de Ale Fuller y que luego que se hiciera pública su separación, empezó a ser vinculado sentimentalmente con Flavia. Ante los rumores de una posible enemistad, Ale Fuller confirmó en ese entonces a los medios que ya no era cercana a Mayra Goñi ni a Flavia Laos. Por otro lado, la madre de Ale Fuller se mostró muy emocionada por el reencuentro de las actrices. ¡Qué lindo reencuentro Ale Fuller, Mayra Goñi, linda época Ben Baila Quinceañera y ahora otra vez juntas Rosy y Vivi, mis favoritas! De esta manera, se pone fin al distanciamiento y las actrices podrían actuar nuevamente juntas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Baila Pro por YouTube.